¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ayer salió en Fortnite un nuevo fusil de infantería Arma nueva, proban las versiones épica y legendaria del fusil de infantería Y como yo ayer estuve fuera de casa, no tuve tiempo de probarla Por eso mismo, hoy hermanos, vamos a probar esta nueva arma Y averiguar si merece la pena o no utilizarla Ya por último, y antes de ir con la partida, quiero decir que este sábado, día 20 de abril El Escuadrón Salchichón va a hacer su primer 24 horas juntos jugando a Fortnite Estaremos toda la casa en directo 24 horas, tanto Grefg como Vicente como Agustín Jugando juntos en directo en Mixer Así que chicos, apuntadlo a la agenda que este sábado tenéis una cita con el Escuadrón Salchichón en Mixer Bueno amigos, dicho todo esto, no me enrollo más Y vamos ya con la partida Ya estamos en seguimiento de la sal Hay un tío a mi derecha, no, 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 rápidamente hay que coger un arma Chavales, no tenemos arma, vamos a morir, no me lo puedo creer Aquí tenemos una escopeta de la tica, vale, quédatela Peter, rápido Y aquí tampoco hay cofre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no tenemos armas? El tío que ha caído aquí arriba parece que se ha ido a otra casa Por lo cual nos ha dejado esta casa Para lutearla y pillar toda la madera que podamos Muy bien, el objetivo de esta partida es Encontrar el nuevo fusil de infantería Que no lo he encontrado aún y que no he jugado ninguna partida con ella Y sí, sé que salió ayer chicos, soy consciente Pero yo ayer no estaba en casa, hay un tío aquí Y voy a ir a matarlo ahora mismo, rápido, hola que tal amigo Cuidado, eh, es un tío peligroso, cuidado, perfecto Ojo, muerte ya y eliminado para tu casa ¡Oh, oh! El primero que se va para el lobby Este chico tenía un sniper de cerro rojo Cuanto menos interesante la verdad Pero nosotros ahora vamos a entrar en esta casa que parece que no hay nadie Me quedo con esta poción Con este AK vamos a coger también todos los materiales que son súper importantes chicos Y es que aunque no lo parezcan las casas pillando Simplemente muebles, estanterías y sofás Te puedes poner con bastante, bastante madera Ya estáis viendo Y un tío Amigo, a mí no me jodas Eh, poción de escudo ya, 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 rápidamente va a entrarla por mí Tenemos 150 de vida Editamos esto, perfecto Está aquí conmigo Vale, calma El tío se ha tocado No Madre mía, chaval Ay, Dios mío Tenía una escopeta bastante decente Y también mis escudos que me los voy a tomar ahora mismo Muchas gracias, amigo Aquí arriba tenemos un cofre Así que vamos a abrirlo Sería clave que me diera una poción de escudo Por favor, solapaire No, no, de nada Yo era consciente de que no íbamos a tener esa suerte Pero aquí tenemos otro cofre Y yo lo que busco es una poción y el fusil de infantería Por favor, amigos ¡No! Si es que de verdad nunca tenemos suerte en la vida, eh Esta AK me la voy a quedar yo Y por el resto, pues nos vamos Ayer estaba, ya digo, en Barcelona No me lo creo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¿Qué campero? Abre esto ¿Se va a poner a campear en series de chico? Amigo Amigo, de verdad O sea, ¿por qué te pones a campear? No lo entiendo Madre mía, chaval Que campeado se estaba metiendo Vale, un mapa del tesoro Me lo voy a quedar Y vamos a ir a por él en un momentito Y como iba contando Antes de que me sorprendiera este pescado Ayer estoy en Barcelona Cuando salió el fusil de infantería Y no pude probarlo Sé que esta arma salió ayer Pero es que yo aún no me la he encontrado en ninguna partida Y la quiero encontrar hoy para jugar con ella Por eso mismo, este vídeo Soy consciente de que tenía que haber estado ayer en el canal Pero me lo tomé como día de descanso Y de vacaciones Para ir a ver las Champions El Barça contra el Manchester Con Vizervaros Y estoy un día un poco desaparecido La cosa es Ahora mismo voy a ir a por el mapa del tesoro Que está bastante lejos Pero este mapa Lo bueno que tiene Es que me va a dar un bidón Y una scan legendaria 100% Entonces pues merece la pena Y antes de ir a por este mapa Me voy a desviar Hacia esta máquina esprendedora Porque tiene ni más ni menos Que un globito Que me lo voy a quedar Me pongo estos globos Ahí estamos Muchas gracias Y con estos globos Llegaremos antes Al mapa del tesoro Alguien por aquí Mira, mira, hay un tío Ojo Madre mía, chaval Le llego a dar y lo flipa Vamos, vamos Madre mía, qué suerte Vale, 51 50 Madre mía, chaval, qué tiros Está sin escudo ya Hermano, lo has tenido que flipar Ese chico es el típico Que no va a matar ahora Pero estos dos tiros en la cabeza Se los ha llevado No me lo creo, no me lo creo No, 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 eh, no Amigo, 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 amigo Por favor, eh Amigo, por favor Madre mía Madre de Dios Que casi me mata Ese chico ha estado muy cerca Cuidado ahora mismo Se han caído las cosas por esta zona Rápidamente No muevo por aquí Que tenía Ojo Tenía el nuevo fusil de infantería, señores Aquí lo tenemos El fusil de infantería épico Estoy escuchando disparos por mi derecha Pero voy a ir a por el mapa del tesoro Porque necesito curarme El bidón de plasma Lo quiero ya Pero ya tenemos la nueva arma La hemos encontrado Y voy a probarla ahora mismito Porque no sé ni cómo va Ni cómo funciona Ni nada de nada Es la primera vez que me toca Y tengo bastante hype De saber qué va a hacer esta arma Es curioso porque el fusil de infantería No es que sea un arma muy famosa Aquí en la comunidad Yo sinceramente no soy muy fan de utilizarla Épico y legendario Así que veremos cómo funciona Y si estos modelos merecen la pena o no Aquí tenemos el cofre Lo abrimos, perfecto Me quedo con esto Y por el resto Pues como que nos vamos Simplemente quería el bidón de plasma Y nos tomamos Este bidón de plasma Faltan 23 personas ahora mismo Mirad dónde los tenemos que mover Ay, ay, ay Hay que correr, chavales O moriremos Vale, salimos ya de aquí Recargamos esta escopeta azul Y solo tenemos una trampa Por lo cual O lo movemos ya O moriremos Ese boloncho es clave Ese boloncho lo quiero yo Si cogemos ese boloncho Llegamos en nada a la zona segura, eh Pero cuidado que no haya nadie más por aquí Que yo no me fío Hay un tío aquí tomándose una fogata Pero qué pasa Madre mía que se va para abajo Ahí está el tío Ahí está el tío 42 Vaya tiraco, chaval Vale, vale Vale, vale Bueno, 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 eh Se la ha llevado Madre mía Madre de Dios Qué reventada Qué tal se ha llevado, hermano Vale, miniscudos me los quedo yo Y este es su fusil También Pues con esto y un bizcocho Cogemos el boloncho Y nos movemos hacia la zona segura Ya, ya, ya Que si no, no vamos a llegar jamás Vámonos Aquí otra persona No, 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 déjame en paz, eh Amigo, déjame en paz No me dispares Que si no nos muerimos los dos Hacemos un pacto de paz, amigo ¡Ay! Corre, 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 corre Que como me destruya el boloncho No llegamos a la zona segura Ni de broma Ese chico que por cierto La tormenta se la va a comer Pero bien Sinceramente el fusil de infantería Por lo poco que le he probado Me ha gustado, eh La verdad es que da muy buenas balas Hace bastante daño Y esto recuerdo que es tan solo El modelo épico No sé cómo irá el legendario Ojalá no lo encontremos en esta partida Para poder probar así al 100% ¿Ven cómo funciona esta nueva arma? Hay un tío por aquí Cuidado No, 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 no El boloncho El boloncho, respétamelo, por favor Cuidado con ese chaval Que no es trigo limpio Aquí tenemos cofres ¿Puede ser? Oh, en efecto Tenemos cofrecitos Vale, abrimos este tranquilamente Una poción de escudo que me da Aquí tenemos más cofres Ojo, cuidado Lo abrimos Yo creo, amigos Que ya es hora De ir a por los enemigos Que están aquí Míralos, míralos, míralos Bueno, 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 bueno Esto se pone tenso Me quedo en su espalda rápidamente Vale, vale Madre mía Madre, madre Madre Pero bueno Pero bueno, chaval Qué deleteada No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuidado, eh Cuidado aquí con ese tío Es peligroso Vale, perfecto Vaya tiraco Sal, sal, sal Sal de aquí, sal de aquí Abrimos esto Cuidado con ese chaval Vale, vale Eliminado Dios, que he reventado Vale, tiraré esto ya rápidamente Me quedo con todo esto Muy bien Tómate los miniscos Y cúrate a un piter Madre mía, chaval Lo que quita esta arma, eh Me recuerda a la AK-47 En sus tiempos modos Pero funcionando mucho mejor Y vamos a continuar la partida Me está flipando esta nueva arma Por aquí había gente Cuidado Tenemos una lanzadera muy importante Y no tenemos tantos materiales Así que hay que ir con cuidado Ahora mismo Porque nos faltan 10 personas Y estamos entrando En la final de finales Hay un tío ahí Cuidado, eh No me quiero parar Que me pegaran un tiro en la cabeza ¡Ay! Y deberíamos subir a esa montaña, chicos Vale, subimos a esta montaña Hay alguien por aquí Dime que no, por favor Vale, no hay nadie Vale, hay un tío que se ha quedado aquí abajo, eh Míralo ¡Ay, ay, ay, ay! Fallan las balas Aquí la he liado, chavales Cuando das las balas, genial Pero cuando las fallas Es una completa basura Al igual que la AK-47, por supuesto Y es que me están rusando ahora mismo Cuidado Cuidado, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Ese tiro no ha sido normal, eh Está disparando Cuidado, eh Cuidado, chavales Cuidado, cuidado Madre mía Hay nervios al mismo Porque me estoy cagando sin materiales Cuidado, señores Que no tengo materiales Hemos llegado a un punto crítico en la partida Voy a romper esto rápidamente Que si me tengo que escapar Pillar la lancera no vendrá nada mal Me está bailando el tío Estoy nervioso El tío está abajo, señores Y yo tengo 44 de metal Nada más 33 Madre mía Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro Qué tiro me ha metido Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, 55 No tengo materiales Ya no tengo materiales, eh Cuidado Vale, eliminado, eliminado, eliminado Para tu casa, amigo Dime que tenías algo para mí Madre mía Sí que tenía materiales el chaval Impresionante y apoteósico Así que por el resto Nos vamos a ir ya Este chico iba lleno Iba full materiales Así que rápidamente rompemos esto Ay, 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 ay Rompe, rompe, rompe Rompe el tejado Y nos vamos Hacia un nuevo lugar Hacia una nueva zona segura Con todos los materiales Se está cerrando por oasis Por las montañas Así que mucho cuidado, chavales Hay un tío aquí y otro ahí Bueno, bueno, bueno Qué final que es esto, chavales Yo me quedo aquí tranquilamente Ojo con este chaval Ahí lo llevamos Fallamos la bala Hay otra persona aquí abajo Pero Pero bueno Madre mía Las cosas como son Se la he llevado Vale, vale Cuidado, cuidado Que no es malo No es malo, no es malo Eso va para nosotros Muy bien, muy bien Cuidado 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 Hay que matarle, hay que matarle rápido Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, casi me he pegado en escopetas Ahí, muy bueno Cuidado, chavales, eh Con mucha calma Que tenemos poca vida, en verdad Vaya final de final Es más tensa, eh Con este nuevo fusil de infantería, chaval La gente es buena aquí La verdad es que se nota el nivel Y este tío está un tiro de escopeta Poquitas con suerte Un tiro en la cabeza Y ahora mismo nos tenemos que mover Menos mal que tengo una lanzadera, eh Nos tenemos que mover todos, en verdad Rápidamente Esto aquí, perfecto El tío se me está escapando por la derecha A lo mejor incluso se muere por la tormenta Ojo, ojo, ojo con ese tío Ojo con ese tío Ojo con ese tío, cuidado, eh Cuidado con ese chaval Cuidado con ese chaval ¿Dónde está? No entiendo nada ahora mismo ¡Lanzadera, lanzadera! Me la quedo ahí Un tío que está subiendo aquí arriba No, 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 amigo, no Aquí nos vamos a pegar todos Aquí nos vamos a pegar todos Pero bueno Cuidado Madre mía, madre, madre, madre Chaval, cuidado Cuidado, chavales, eh Vamos a ir con mucho cuidado ahora mismo Porque faltan tres personas Y no sé dónde están Muy bien, muy bien, muy bien Yo tengo una a la delta Me da igual, eh Me da igual, vale 135, vaya tiraco Ay, así me lo das 3, 2, 1 Vale, no lo doy yo tampoco Tranquilidad Hay que saltar en la delta Tranquilidad, tranquilidad Me van a reventar, me van a reventar la cabeza No, no, eh Soy buen chaval Dejadme en paz, dejadme en paz No, me han reventado Hay que irse Hay que moverse Que no me revienten Están aquí dos personas ¿Qué pasa? Se han matado Vale, 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 vale Eliminado Me falta una persona Tómate los mini escudos rápidamente Vamos Y me falta una persona Que tiene que estar aquí abajo Por narices Amigo mío, ¿dónde estás? Eres la última persona Ay, madre del bicho Ahí está, lo veo, lo veo Ay, 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 ay Ay, chaval, se muere por la tormenta Se va a suicidar por la tormenta Yo lo sé Vamos, amigo Lo tenemos ya Ahí estamos Vistona Magistral Ahí estamos Vistona Magistral Con el nuevo fusil de infantería En Fortnite Vaya partidaza Tensión total en todo momento Así que, amigos Si os ha gustado este vídeo Dejad un like Suscribiros al canal Para no perderos Y con un vídeo de Fortnite Muchas gracias Por verme un día más Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo por el canal ¡Adiós!